¡Qué letra! ¡Qué difícil, ¿no? Gracias, gracias. Pero bueno, pasa, pasa en la vida, sin duda alguna. Cuéntenme de este que es su primer disco, por favor. ¿Quién escribe las canciones? Fíjate que es un proceso muy padre, muy interesante. El disco está compuesto por tres escritores, principalmente unas Monce, que presenté, por cierto. Ajá. Otra es Iván Díaz, que fue como... ¿Tú esta la escribiste, la que acaban de cantar? ¡Uy! ¿Y lo viviste? Es que sí. ¡Ah! ¡Sí! Es una situación más fuerte, de hecho. Sí, me imagino. No, no te preocupes, Iván Díaz, que es el productor del disco, un artista muy creativo, muy padre. Fue muy padre trabajar con él en Guadalajara, lo grabamos. Otro es Martín Ortega, parte de nuestro staff de productores. Así que fue muy padre, fue muy interesante. Lo grabamos aproximadamente en un par de semanas. Fue un proceso muy chido porque nos tocó vivirlo en realidad, digamos, más a carne propia. No fue como... nos montaron las canciones, nos hicieron esto, tú cantas esto. No, no, se involucraron. Nos involucramos completamente en el proceso artístico y por eso nos sentimos tan contentos del resultado. Son 14 canciones... ¿cuántas? No, 11, 11 temas, 11 temas inéditos. Inéditos, así es. ¿Y cuánto tiempo previo para prepararlo? Estuvimos más o menos como 6 meses en lo que es el trabajo de mesa, seleccionando canciones, viendo pues cuál es la más padre porque tenemos miles, Mons escribe 10 diarias, ¿no? ¡Guau! ¡Qué inspiración!